Me siento bastante bien, estuve trabajando anteriormente en la parte física, casi que no estuve del todo sin ejercicio, sin hacer nada. Me encontré trabajando con Fabián, de hecho no había mucho dolor, sin embargo el de Ginza estaba ahí, entonces el doctor prefirió tener un cierto cuidado conmigo, pero me siento bien, hoy entrené con el grupo de Geno, hice el trabajo normal como cualquier otro y me sentí muy bien. ¿Está difícil jugar el miércoles contra Santos o hubo posibilidad de jugar el Chavo contra Limón? Bueno, pues me siento bien, como te digo, me gustaría jugar, sin embargo ya esas son decisiones del cuerpo técnico, ellos tomarán la mejor decisión, o que piensen que es correcto y yo estoy a disposición de eso. Christopher, ahora con el buen inicio que ha tenido Francisco Flores, si ha ganado el puesto ahí en la izquierda, ¿va a tener más dura la competencia por un puesto en el once? Sí, claro, él ha hecho las cosas bien, pero para eso es eso, para mejorar cada día. Ahora, pues un compañero que le da buena competencia a uno, lo hace crecer a uno en lo personal y también para lo colectivo. Christopher, ¿cómo ha visto el equipo desde afuera? Por lo menos el día de ayer que se empataron, empataron aquí, y que mucho se habla de un delantero que podría llegar a la liga. Bueno, el equipo se ve bien, la idea está clara, las cosas se hacen bien, por ahí tal vez tuvimos varias opciones para definir el partido en los primeros minutos, no se concluyeron bien y por ahí nos pesó un poco, pero el equipo se ve bien, la idea la tienen clara, el que entra lo hace de buena manera y eso es muy importante para lo que viene. ¿Por qué falta un nuevo en el fútbol de Costa Rica? Herediano, Zapriza, La Abuela, andan buscando un nuevo. ¿Qué pasa con los delanteros del país que no tenemos un típico, un jugador de área? No, no, aquí hay. Sin embargo, como te dije, ayer, por ejemplo acá, hablando del equipo, pues nos quedaron, tal vez no las definimos las primeras que nos quedaron y eso fue lo que empezó en el partido, pero aquí hay jugadores con gran calidad en esa posición y que se pueden desempeñar bien. ¿Falta un compañero para Anderson? No, 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 ahí tal vez él en cierta parte se ve solitario, pero uno puede ver que cuando hay una jugada de ataque llegan dos, tres compañeros más a acompañarlo, entonces siempre estamos cerrando al área con tres, cuatro jugadores que intentan terminar en gol, entonces no siento que haga falta compañía ahí, sino que si están haciendo bien las cosas, falta definir más rápido. Voy a estar más delantero nuevo, porque si uno mira la tabla, los primeros tres son extranjeros y si hablamos de cuarto, quinto y sexto, a excepción del Cuzuco, todos son extranjeros. Sí, bueno, ya está, estamos, como te digo, ahora hay que trabajar ahí en eso de la comisión y meternos de lleno, que hay que salir a ser más asesinos en el buen sentido de la palabra y tratar de meter los goles más rápido y terminar el partido antes. ¿Y eso fue el Santos como rival? Santos, bueno, un buen equipo, por ahí no pude ver el partido de ayer fue, pero escuché que recibieron mucho gol, ahora le iban a querer lavarse la cara con nosotros, hacer un buen partido, están en su casa, nosotros tenemos que saber manejarlo, ser un equipo inteligente y tener la bola, que va a ser muy importante, cuidar bien el balón y buscar, anotar primero, como te digo. ¿Es más difícil enfrentar un equipo si ya tiene un arranque complicado, con dos pérdidas, un empate? Sí, siempre es más difícil porque, bueno, los equipos que llamamos grandes, como en este caso la liga, siempre le van a jugar a ganar, a dar lo mejor y aunque hayan tenido tal vez un mal arranque, pues van a querer mañana remontar todo y sacarla de cara.